Señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, público en general, como chimboracense que soy, comienzo dándoles una cálida y cordial bienvenida a esta nuestra casa, la libérrima, muy noble y muy leal, San Pedro del Río Bamba. Un 11 de septiembre de 1830, es decir, hace 190 años, se constituyó en Río Bamba la República del Ecuador y desde el 2017, por iniciativa de nuestro asambleísta de chimborazo Israel Cruz, cada 11 de septiembre se celebra el Día de la República. Tengo dos opciones, o hacer de este espacio una trinchera de reclamo y queja, o aprovechar esta oportunidad que me da la Asamblea Nacional para renovar nuestro orgullo por ser ecuatorianos. Lo hago en representación de las mujeres, de las madres, de los campesinos como yo y de quienes, como en Grupo SEAS, hemos emprendido y generado trabajo en el territorio ecuatoriano y a nivel internacional. Lo hago orgullosamente republicana y hablaré desde el concepto de latín, república, república como la cosa del pueblo, aquello que le pertenece a su patrimonio espiritual indeleble. No lo haré desde las ideologías, pues éstas nos separan, sino desde nuestra identidad y desde nuestro orgullo. Y los puntos de identidad, el primero, es que somos megadiversos y reconocemos nuestra condición mestiza. No somos una nación uniforme. En esta república del Ecuador, convivimos indígenas, campesinos, mestizos, negros y cholos. Necesitamos de los empresarios, de los trabajadores, de los hombres y de las mujeres, de los campesinos y de la gente de la ciudad, de los adultos, de los niños y de los jóvenes. En esta república del Ecuador, somos gente absolutamente resiliente. A pesar de cualquier crisis, siempre nos reinventamos y siempre intentamos salir adelante. Si no, preguntémosle a nuestras madres, a nuestros migrantes, a nuestra gente humilde, cómo hace cada día el milagro de la multiplicación del pan compartido alrededor de la mesa. En esta república nos encantan nuestras costumbres, nuestro folclor, nuestra comida, nuestro paisaje megadiverso. Todo ello metido en un país chiquito territorialmente, pero grande en sus sueños y grande en sus ilusiones. En el Ecuador, en esta república, somos exagerados y disfrutamos a reventar y con alegría ante una gloria deportiva, en una fiesta o si alguien de nosotros triunfa. En esta república tenemos habilidades en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ser artesanías, para escribir y entonar canciones desde el alma, para tejer y construir nuestros propios sueños. Aquí en esta república, habremos mujeres ecuatorianas como yo, de origen humilde, que luego de prepararnos y educarnos, hemos aprendido a hacer sentir nuestra voz y nuestra presencia hacia el mundo. En esta república, lo más importante es el sentido de familia, con nuestros padres y con nuestros abuelos, que nos trasladan su coraje y su valentía, y también sus tradiciones. Esa estructura de familia, yo que conozco otros países, ya no existen en los demás países del mundo, ni siquiera en los más desarrollados, y esta república del Ecuador lo tiene. Y algo que me sorprende, y que me enorgullece, es el espíritu de solidaridad de los ecuatorianos. No solo en lo material, sino en lo anímico, en lo espiritual. No porque no sobre, como puede pasar en otros rincones del mundo, en donde hay economías del bienestar, sino porque en el Ecuador sabemos lo que es no tener, lo que es la pobreza, lo que es el hambre, porque hemos vivido el dolor y las carencias materiales. Y sin embargo, siempre hemos aprendido a compartir y ser solidarios. Claro que en nuestra república existen problemas, pero los problemas, señores asambleístas, no son señales de alto, sino guías en el camino. Los obstáculos siempre van a estar ahí, y sin embargo, no son excusas para dejar de luchar. En esta república, durante estos 190 años, nos hemos caído un montón de veces, y a pesar de ello, siempre intentamos levantarnos. Queremos aprender con ustedes, queridas autoridades, a vivir sin echar la culpa al otro de nuestras equivocaciones, sino a construir desde el aporte de los diferentes sectores. En esta república del Ecuador, somos gente humilde y a la vez orgullosa. Somos confiados, pero no tontos. El peor error que puede cometer un político es confundir nuestra confianza y nuestro respeto en torteza y falta de entendimiento. Necesitamos desesperadamente recobrar la confianza perdida en nuestra institucionalidad pública, en sus autoridades y en sus políticos. Queremos pedirles que nos dejen luchar por nuestro propio desarrollo, que no nos ofrezcan en cada campaña electoral darnos haciendo las cosas, pero sí que como autoridades nos ayuden a construir el marco propicio para crear los espacios para ello. Queremos, sobre todo, queridas autoridades, pedirles de favor que aprendan a predicar con el ejemplo. Lo que más nos disgusta a los ecuatorianos no son sus equivocaciones, sino a veces la falta de consistencia y de coherencia entre el decir y el hacer. Me gusta la frase que al respecto dice Francisco de Asís. Mientras estén proclamando la paz con sus labios, tengan cuidado, por favor, de tenerla también en su corazón. Recuerden, queridos políticos, que ustedes son seres humanos, mortales, no dioses ni semidioses, no seres inalcanzables e inequívocos. Ayúdenos a entender que no todo está perdido y que no somos un Estado o una república fallida. Y quiero finalmente que no se olviden que el poder que les hemos entregado en las urnas para administrar esta república no es un cheque en blanco, ni el traslado de la propiedad de nuestro destino, sino una herramienta que se les da a ustedes como trabajadores para que nos ayuden a dirigir el encauce hacia el cual queremos ir guiados de ejemplos de Fernando de Aquirema, Pedro Vicente Maldonado, Juan de Velasco, Isabel de Godín, Magdalena Dávalos, José Antonio de Zarzaburo, Miguel Ángel León, Luz Elisa Borja y mi querido Monseñor Leonidas Probaño. En libertad, pero juntos. Que viva el Ecuador, que viva nuestra república. Señoras, señores, muchas gracias. Concluye la intervención de la doctora Inés María Valdión Barriga en este Día de la República en esta conmemoración y señaló que el Ecuador es un país lleno de valores, de gente resiliente, que a pesar de la crisis se reinventa y...